bueno 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 aquí otra vez con otra sección y otra vitrola rodando este es el baúl de la pena perdida mi arte de panamá bueno si el día de hoy vamos a tener un siguiente interesante para la era del estamos en la transición del 97 98 estamos en ese gap ahí porque ahí hubo un pequeño gap este otro sigue que salió en ese gap spanish clash yeah spanish clash baby sintético ponte en sintonía que viene spanish clash right now este es el cd vino orientado más hacia el danza al que al reggaetón el ponda el dembow whatever you want to say whatever you want to call it pero este vino danza al oriente orientado más en danza al ritmo sucio cochino style y lo que le gusta a la boca es people y a sintético vamos a ver si va mucho habladero hombre que es lo que era este cd spanish clash en el gap del 1997 cuánto estaban aquí gran mayoría de 30 pegó sweet 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 for call let me know vamos para allá y oye, 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 oye oye la, tú la estás viviendo aquí en el canal de Action Pack 21, el baúl de la plena perdida un respeto a todos los soldados del baúl de la plena perdida a todos los generales que saben de plena y ponen sus cinco sentidos en la sección de comentarios vamos a darle cuero como la otra vez porque no son buco plenas de CD ¿qué es lo que? ¿quién se guía aquí en la batalla? ¿tú crees que no? ¿sabes de ustedes? ponte tu chaleco de contrapala y suelta la bomba, tóngela ¿dónde viene? ¿dónde viene? yo tengo armas bien, chaman, y no oye, la y está todo bien pegado tengo que matar ese pan yo tengo armas en todo el mundo esta vaina no era arreglado, señores esto era lo tiempo de la franquicia tengo que matar ese pan bueno, con quién venimos la tercera ronda le toca ah bebito, y el buen brillante oye, ese tema sweet blanqueal, eh bebito tenía su vocecita su voz, oíste respeto al boy bebito, oíste ¿qué es lo que hay, miente? chanel, enzo, púos ¿qué es lo que es? ¿no pueden conmigo? oíela sé que Daddy Sapuos y Daddy John siempre la votaban la mentía cruel El Desorden era parte de su menú y el Gunshot está en uno de donde salió Toshabaira. Estos son los papás, abuelos de Vindaman. Venimos con el boy Original Dan y Tommy Real en combinación. Esta estaba, estaba, está dura. Y es cierto, y es cierto. Bueno, tenían toda la lírica y todo el feeling. Venimos con el siguiente. ¿Qué es? Explosiones. El guay culito balacero, ¿viste? El que conoce este personaje. La leyenda. Esta clase me hago con sorpresa. ¿Quién estaba aquí? Comandante, comandante. Cómo no. El Dante, Dante. Y en esos tiempos le laquila. Eh, pregunto a dónde están. Lo que me quería parar. Con su ligue conmigo. Quieren venirme a presionar. Venimos ahora con el man de la vaina. Este es el señor. Digo, digo, digo. Óyame. ¿Qué? So come. Bo-doom ba-dam Bo-doom ba-dam, Bo-doom ba-dam. El guay�, what? Bo-doom ba-dam, Bo-doom ba-dam. Bo-doom ba-dam, Bo-doom ba-dam. Negro y yetro, señor. Way yo se feel like. Negro y yetro tenía ese feeling. Uno de los artistas que bien versátiles. Tenía el mismo flavor del reggae, reggae. parecía a maricano en español el guay el guay cara de no a respetar lo malo con el relato aparte unirran que lo que bueno para llevar porque no está contenta que no La baby Tanidita va por ahí, la bella Tanidita, oíste, que es lo que dice la sweet, sweet, sexy nena, oye el coro, óyela, óyela. Uy, shouting a todos los stylers, no me diga que le gusta el romantic style. Bueno, Elian. ¿Qué es Elian? ¿Con quién era la guerra? Uy. Corruption. Corruption, tío. Los manes estaban bien, bien guillados, loco, original Kingston Zumieka style. Uy. Uy. Ey. No, y no hacía falta que esta función daba el mismo inmortal relato. ¿Qué es lo que diste? ¿Qué es lo que diste? Ay, qué es lo que diste? No, 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 no. No, no, no. Y yo te balancé la no. No, no, y yo te balancé la no. Spanish Class Y, ese CD tenía el danzal tópico. Todo el mundo re voloteando porque ese ritmo, la base de esto era el Rotten Rich y muchas otras interpolaciones que hay, el mismo sintético. Pongan a la gente en sintonía. Dile cuál es la que es. Las interpolaciones estaban bien interesantes. DJ Greg, produciendo el CD. Esta fue una entrega bien sweet. Felicitaciones. Y de aquí nos fuimos. Digo pa' todo el mundo alarmada que sabe cuál es la que es. Respect con usted, man, miga. Tiena.